Hay tres tipos de amigos. Número uno, está el amigo que te quiere no por lo que tú eres, sino por lo que tú tienes. El día en que tú dejas de darle lo que tú le das, dejaste de ser su amigo. De hecho, esos amigos dejan a otros amigos para caerte atrás a ti. Pero no te alegre demasiado que así como dejaron a uno para caerte atrás a ti, va a llegar el momento donde te van a dejar a ti para caerle atrás a otro. Porque te quieren no por lo que tú eres, sino por lo que tú le das. Grupo número dos, los compañeros de camino. Los que van contigo a la universidad y son los mejores amigos en la universidad. Cuando se gradúan ya ni se llaman. Los que se conocieron en un proceso, en un viaje, en no sé qué, y que son amigos. Pero después que se separan y terminan el propósito que tenían juntos, ya no se hablan. Porque eran compañeros de camino. Y está el tercer grupo que son los confidentes. Los que se conectan contigo y no hay quien lo despegue. Mira que no sirve, ese es un loquito, ese es mi loquito. Ese es una loca, está media, ese es mi loca. Es que tú no me vas a desconectar a mí de lo que Dios... Es que yo quiero ver con quién fue. Dile al que te queda al lado, te dije. Te dije, ay dile, dile, quiéreme como soy. Porque no me voy a despegar de ti. ¿Alguien dice amén aquí?